Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Sujetos son capturados al momento que cobraban 10 mil con tal de no quitarle la vida. En la primera calle oriente del municipio de Quetzaltepec que por el delito de extorsión en flagrancia capturados los sujetos. José Emilio Barrera de 39 años de edad y Raúl Daniel Sánchez Martínez. De 30 años de edad quienes exigían 10 mil dólares. 10 mil dólares es mucho dinero amigos y amigas lo que exigían estos hombres. No sé de qué pandillas sean pero se estaban pasando con esta persona. Pero ya la policía se dio cuenta de esto. Voy a pasar a la próxima noticia. Los sujetos que se estaban desplazando frente a FGR y PGR en Apopa. Ya fueron intervenidos y son universitarios que andaban cantando en los microbuses música del género hip hop. Para recaudar fondos para estudiar estos son José Guillermo Rivera Molina y Nelson Francisco Alas Gómez. No creo que la policía se lleve a la cárcel a dos personas por andar cantando. Es mejor que hagan eso en vez de andar robando o extorsionando. La policía solo debe llevárselo si roban o le quitan la vida a alguien. Voy a pasar con más información amigos y amigas. Capturan a extorsionista que delinquía en Zaragoza a la libertad. Agentes de la Policía Nacional Civil registraron este jueves la captura de un sujeto. Que delinquían en el municipio de Zaragoza en Departamento de la Libertad. El detenido identificado como Cruz Alberto López Contrera mejor conocido por el alias Cruz. Quien era buscado por el delito de extorsión y limitación ilegal a la libertad de circulación. En las próximas horas será entregado a las autoridades judiciales correspondientes. Estos solo son algunos de los que han agarrado este día que se dedican a eso. Si yo hiciera noticias de estas personas pasar haciendo noticias toda la noche. Solo ahora agarraron a 10 amigos y amigas y lo siguen agarrando. Gracias amigos y amigas por ver mi video. Por favor denle me gusta y los invito a que se suscriban a mi canal.